Al mirarme en el espejo Algo extraño sucedió En el mundo del reflejo Capturada estaba yo Entre grietas de dolor En soledad buscando la salida En soledad y sin mirar atrás Atravesé otra vez el espejo En el busqué y me volví a mirar Mis pasos fueron borrando El dolor de regresar Nunca se quebró mi alma Nunca se perdió el amor En las noches del horror En soledad buscando la salida En soledad y sin mirar atrás Atravesé otra vez el espejo En el busqué y me volví a mirar En soledad y sin mirar atrás Atravesé otra vez el espejo En el busqué y me volví a mirar En el busqué y me volví a mirar En el busqué y me volví a mirar En el busqué y me volví a mirar